Oye, cuidado. Es que no sabéis que las plantas es lo único que controla el medio ambiente, ¿sí? La contaminación. Las plantas son los pulmones del planeta, chicos. Es verdad, chavales. Vamos a jugar a otro lado que si nos dañamos las plantas. Sí, da igual. Si luego todo el mundo hace lo que le da la gana. Si todo el mundo pensaría como tú, el planeta seguiría igual a otro. Eso, es verdad. Venga, Álex. Recapacita y vamos a jugar a otro lado. Venga, vale. ¿Vos venís, chicas? Vale. ¿Ales, has visto cómo aquí podemos jugar y no dañamos las plantas? Es verdad, y aquí hay mucho más espacio. Cuidemos la casa común como nos recomiende la copa. ¡Gracias!